La comunidad Majacual en Cabral denunciaron que han enfermado tras la presencia en la zona de una fábrica de perfumes, a pesar de que en reiteradas ocasiones han pedido la intervención de medio ambiente en Barahona, pero que estos no han hecho caso a sus reclamos. Agregan además que el mal olor de guaconejo y la humareda mantiene a los niños y a personas de la tercera edad que no salen del médico, por lo que llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que según los habitantes de este municipio de Cabral, esta se encuentra operando de manera irregular y en contubernio con autoridades de medio ambiente allí en Barahona.